Diversas actividades de prevención contra la rabia está realizando la unidad de zoonosis de la Seremia de Salud del Maule. Vacunación en caniles y poblaciones de Talca, Curico y Linares, todo en conmemoración del Día Mundial de la Letal Enfermedad. Como una manera de hacer un llamado a atención a la gente de que existe lo que es la tenencia responsable, que no tan solo involucra alimentar a los animales, sino cuidarlo en todo su ámbito, entre ellos la vacunación como una manera de protegerlos, tanto ellos como al resto de los seres humanos, contra una enfermedad tan letal como es la rabia. Uno a uno fueron llegando con sus perros y gatos los vecinos de la Villa Jardín del Este de Talca, siendo inmunizados contra la rabia. Posterior a la vacuna se proporcionó consejería a sus dueños para que realicen una tenencia responsable de sus mascotas. Para los amos de los animales la prevención es fundamental, en especial para los niños. Porque hay muchos murciélagos y tenemos miedo a que los niños, aquí hay muchos niños, entonces tenemos miedo a que muerden a los animales y los animales muerden a los niños, porque ya con ese caso que salió en la televisión del joven que, claro, que se contagió la rabia, entonces nosotros tenemos ese temor. Si nosotros tenemos cuatro perros, más un gato, pero bueno, con responsabilidad en nuestra casa, bien cuidado prácticamente con todas sus vacunas, creo que ponerle la antirradica hoy fue para asegurar más el tema de nosotros, de nuestro hogar. La autoridad recalcó que al sufrir una mordida del animal, se debe acudir a urgencias inmediatamente e iniciar el protocolo de vacunación contra la rabia, y así evitar casos de rabia humana como ha ocurrido este año en la quinta región.